Desde el éxito avasallante del nuevo disco de BTS B, un repaso de algunas de las producciones y especiales más prometedores del fin de semana, hasta acción de artes marciales, hoy te presentamos un Top 10 que no te puedes perder aquí en Viral TV. Número 10. La cuarta entrevista de Vanity Fair a Billie Eilish. Iniciamos este Top 10 con la cuarta entrevista en la misma cantidad de años consecutivos de Vanity Fair a la siempre irreverente Billie Eilish, donde increíblemente demuestra cierta madurez, humildad luego de todo lo vivido en este 2020 sin perder su esencia y reconociendo cómo ha cambiado desde sus inicios en una entrevista que puede que haga que veas a esta singular artista con otros ojos. Es solo algo que les cambiaría drásticamente o... Sí, eso... Eso realmente sería... Número 9. Sting debuta en AEW. Luego de ver a Jon Moxley perder el campeonato de AEW de parte de Kenny Omega de forma controversial, momento más viral del mundo de la lucha libre esta semana indudablemente fue el debut de la leyenda Sting en AEW Winter is Coming, Marcando su regreso a TNT luego de 18 años cuando era parte del roster de WCW y todo esto nos hace preguntarnos qué le depara el futuro a Sting en All Elite Wrestling. Número 8. La entrevista en conjunto entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. A pesar de toda la cobertura que ha recibido esta pelea de exhibición entre dos antiguas glorias del boxeo que lucieron más que nada como eso, glorias del pasado, ver a Stephen A. hablando del knockout que sufrió Nate Robinson de parte del YouTuber Jake Paul, quien ahora promete una pelea contra The Notorious Conor McGregor, lo más inaudito que vimos de todo esto fue esta entrevista post-pelea de tanto Mike Tyson como Roy Jones Jr., demostrándolo bien que se llevan luego de que la pelea concluyera en un empate a pesar de que Roy Jones no pudo hacer nada contra Tyson y mucha gente se quedó esperando mucho más. Número 7. El nuevo video de Camilo y el Alfa BB. En una semana donde vimos el estreno del disco instrumental de Bachato del Gran Mártires de León, suena a guitarra mía, un nuevo video de Frank Reyes como Ojos al Viento, La bachata gana a un nuevo artista con Camilo, el cantautor colombiano que ha pegado prácticamente todo su repertorio, quien en esta ocasión se une al Alfa para brindarnos una bachata rica en sazón criollo, con un nuevo éxito viral que sobrepasa los 14 millones de reproducciones en YouTube. Número 6. El nuevo video de Bad Bunny, Luego de ver artistas consagrados pero controversiales como Chris Brown celebrar 15 años de carrera, sin duda alguna Bad Bunny es uno que sigue un camino similar, logrando mantenerse en la cúspide no solo del reggaeton o el trap, sino de la música latina, y con este nuevo video que cuenta con la participación de artistas como Sofía Vergara, su compatriota Ricky Martin o su colega Sech, llegando a más de 25 millones de views, Bad Bunny demuestra que sigue llegando a los milenios como prácticamente casi ningún otro artista lo está logrando en este momento. Número 5. El nuevo disco de BTS, B. El mundo de la música constantemente vive grandes cambios y muchos grupos vienen y van, pero el nuevo disco de BTS no solo ha logrado estremecer a sus seguidores, sino a todo el mundo y con solo su más reciente video Life Goes On, logrando más de 160 millones de views en YouTube, el nuevo disco, B, ha logrado cautivar tanto a su público como a la crítica, con canciones que van desde el pop, hip hop, hasta lo que hoy conocemos como K-pop, conglomerando una selección de temas que apelen a todos los segmentos demográficos, un primer éxito totalmente en inglés Dynamite, y una serie de canciones que deben animar el día de cualquiera que lo escuche. Número 4. El estreno de Mank. Hollywood es un Mark de Hollywood, y con Mank, el más reciente biopic de Netflix sobre el guionista de Citizen Kane, encarnado por el ganador del Oscar Gary Oldman junto a Amanda Seyfried, en un drama que se perfila como uno de los favoritos a los premios de la Academia del próximo año, o el clásico formato blanco y negro, además de la dirección del incomparable David Fincher, esta es una película de la que probablemente todos los cinéfilos estarán hablando por los próximos meses. Número 3. Selena a la serie. Viendo como hasta las nuevas plataformas streaming como Peacock de NBC, también usan la nostalgia a la hora de brindar nuevo contenido, cominciaron con el reboot de Saved by the Bell, Netflix ahora nos trae la historia de una de las figuras latinas más icónicas de los 90 con Selena, que llegó a ser interpretada por la inigualable Jennifer Lopez en la pantalla grande, ahora es encarnada por Christian Serratos, a quien habíamos visto mayormente como Rosita en The Walking Dead. Esta serie apunta a ser uno de los grandes éxitos del gigante streaming, que pudiera convertirse en el próximo fenómeno de series sobre artistas desde el éxito de Luis Miguel. Número 2. El concierto virtual de Milly Quesada. Milly Quesada es una de esas artistas dominicanas que siempre ha gozado de gran popularidad y buena voluntad, y es especialmente añorada para estas fechas navideñas. Así que el hecho de que en esta temporada donde casi todos los conciertos son pay-per-views, el hecho de que ella y su equipo lograran brindar a todo su público un concierto virtual gratis para despertar ese espíritu navideño no deja de ser una acción realmente loable, su concierto se estrena este domingo 6 de diciembre por su canal de YouTube. Número 1. El especial navideño de Mariah Carey. Cuando Doña Mariah Carey escribió All I Want For Christmas Is You, probablemente nunca pensó que todavía a esta fecha todavía le estaría sacando tanto dinero a este tema, convirtiéndose hace años junto a Michael Bublé en dos de los artistas sinónimos de la Navidad. Y con Mariah Carey's Magical Christmas Special, cuenta con la participación de estrellas como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, su pana de siempre, el productor Jermaine Dupree, así como el comediante Tiffany Haddish en este especial navideño que está disponible en Apple TV+. ¿Y tú cuál de todas estas producciones planeas ver? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba viral tv lr, yo soy Lando Reyes y nos vemos en una próxima entrega viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!